Hola y bienvenidos al sabor de mi cocina. Bueno, en esta ocasión voy a hacer un arroz súper sencillo que saca de apuros, sobre todo cuando no tienes ganas de estar poniéndole que salsa, que esto, que el otro, no. Este es simple, arroz con mantequilla y tiene un sabor exquisito. Entonces, aquí están los ingredientes. Lo primero que necesitamos es una olla que tenga una tapadera y que cierre herméticamente, que cierre muy bien, que no se le vaya a escapar el calor. Si tiene uno de estos agujeritos para que se le salga el exceso, está bien, de preferencia que no lo tenga, pero si lo tienen no va a pasar nada. Esto ayuda por lo general a que el, si empiece a hervir mucho, que el exceso de vapor se escape por ahí y no vaya a empezar a derramarse por todas partes. Pero la olla por lo general no se llena tanto, entonces no hay problema. Pero si lo tiene, tampoco. Entonces, en una olla está apagada todavía. Voy a poner una taza de arroz. Y por cada taza de arroz, siempre voy a doblar la cantidad de arroz. Entonces, en este caso voy a poner dos tazas de agua y un chorrito más. Y con un chorrito más me refiero a un cuarto más de taza. Si haces una taza, sería como un octavo de agua. Súper sencillo. Voy a agregar dos cucharadas de mantequilla. Y esta es mantequilla de verdad, no es margarina. Si quieres que tenga un sabor a aceite de oliva, le puedes agregar aceite de oliva. Y le voy a agregar una cucharada de caldo de pollo deshidratado. Lo voy a prender y lo voy a dejar hervir. Cuando lo hierva, empieza a hervir, se va a deshacer la mantequilla, se va a diluir el caldo de pollo. Y luego lo voy a tapar y lo voy a poner a fuego muy bajo. Y lo voy a dejar 15 minutos. Bueno, necesito que el arroz tenga un hervor de verdad. Un hervor de verdad es cuando empieza a hervir y si lo mueves, deja de hervir. Y cuando es un hervor de verdad, lo mueves y el arroz sigue hirviendo o el agua sigue hirviendo. Ese es un hervor de verdad. Entonces necesito que esté así borbotoneando fuerte. Bueno, si te fijas, ya está ahora así hirviendo fuerte. Lo muevo y el arroz sigue hirviendo exactamente igual de fuerte antes de que lo moviera. Entonces, esto es un hervor de verdad. Ahora, lo voy a tapar y le voy a bajar al alumbre más bajo que pueda, a lo más bajo que pueda. Mi estufa tiene números, entonces estar en lo alto, le marqué en el número 3, que es lo más bajo, antes de que se apague. Porque por lo generalmente en el 1 se apaga. Y va a estar tapado 15 minutos. Por favor, no lo destapen. Para cocinar el arroz, este es uno de los pasos más importantes. No destapar la olla. A veces la curiosidad, como dicen, la curiosidad mato al gato, la curiosidad de destapar a ver cómo se está cocinando, es lo que hace que el arroz quede duro y que no se termine de cocer apropiadamente o que el centro quede duro. Entonces, obviamente no se coció apropiadamente. Entonces, déjalo 15 minutos a fuego muy bajo y a los 15 minutos, entonces sí destápalo y ya debería de estar completamente hecho el arroz. Bueno, este es un arroz muy sencillo, que no tiene un sabor muy fuerte y ayuda a platos que tienen como camarones, pollo. Es muy versátil y lo puedes decorar con un poquito de ya sea cilantro o perejil picadito para que se vea bonito hasta el final, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado y buen provecho. Gracias. 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 Gracias.